¡Po-po-po-po-pum! ¡Hola! ¡Bienvenidos, fans de Levillagames! Soy Levillato y estamos aquí en Lies of Pi Las mentiras de Pi Continuando donde lo dejábamos Segundo episodio, porque los hago De decente duración A ver si me acuerdo de cómo se jugaba esto Tenemos una espada Tenemos cosas Tenemos un hotel Y hay que ir al siguiente sitio Que supongo que será En el ayuntamiento Sí, porque lo último que hicimos fue salvar a Gepetto Que nos dijo que Que había unas marionetas en el ayuntamiento Y que le liberáramos y tal En el ayuntamiento donde está el bebé de la señora Que quiere devolvérselo Una misión secundaria que tengo de momento Creo que no me voy a olvidar de ella Así que hay que devolver el bebé a la señora Y nada más A jugar que hay ganas Tengo muchas ganas de Bloodburn de Pinocho A ver si me acuerdo Cómo se jugaba esto Esto está cerrado Más adelante será un atajito Vamos a ir a un señor No se puede saltar a este juego Hostia, vamos a ir a un señor Aco Y aquí otro Bueno, 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 bueno Uno menos Vale, esto está un poco No A ver, no viene aquí No es que, no es que Bueno, no bloquean, ¿no? Ni cosas así Espera, podemos intentar Warrear aquí Vale, sí que bloquean, sí Sí que bloquean, sí ¿Hay algo ahí? ¿Es un señor con una pistola? Supongo que puedo pegarle aquí Yo Casi lo agarro Vale 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 Vale, tenemos escalera por ahí Que han ido por aquí Esto es el atajo, ¿no? Uh Mira esto, eh Esto será importante más adelante Seguro, eh Eso luego tendrá historia Ya verás Una corrupción así en los humanos Eso seguro que Pues no hemos visto corrupción en las máquinas No hemos visto que A los humanos les pasara nada ¿Eso es un super señor? Vaya que sí o es Por lo que sabemos Uh, ¿qué pone ahí? ¿Puedo ser amigos? Todo el mundo se ha ido ya Estoy solo Me ha dado un Un este del noticiario A ver Estaba ahí, ¿no? La ambición del señor Benigni Hacer un joder a la manoleta Policía de orientamiento No acabó bien La ambición se... Dale Su pasión por ser un fiel amigo Para los ciudadanos Y un agente de policía fuerte Capaz de aplacar a los malhechores Era digna de elogio Pero al final resultó excesiva Este nuevo agente de policía Sufre una sobrecarga A acumulación de que provoca Exposiones en cadena A verías y lesiones graves El orientamiento propuso Deshacerse a la manoleta De que su aspecto Intimidaba a los visitantes Pero tanto el señor Benigni Y los contribuyentes Se opusieron y tuvieron los planes Pero con su historio Hoy aunque la demanda judicial Sigue en curso El títere ya se ha abandonado Detrás del orientamiento Lo fascinante es que Aunque deje la manoleta A su persuasión Algunas de sus funciones Como mascota continúan Goza una popularidad especial Entre los más pequeños Simplemente parece reaccionar Y exponer ante sus juegos Sin embargo está llevado Que muchos menores De los barrios más humildes Acuden al orientamiento Y causan molestia a los visitantes El orientamiento está hablando La posibilidad de exponer La manoleta A sobre ocasiones puntuales Para restringir el acceso Eso va a ser el siguiente boss Una hiper marioneta Ciclada policía Va a estar literalmente aquí Puede ser Hombre No eres tú, ¿no? A ti te falta cabeza Este es uno de estos Ah, no me queda Mierda, ahí está 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 Oh, no. No hay survivors aquí. ¿Qué hacemos? Solo... Dile a ese bebé. Sí, eso sí. Y es muy... No es generoso con el parry, pero está claro que está hecho para que hagas parry bastante. O sea, que el bloqueo sirve de cosas. Es útil, es bueno. Hay algo ahí. Amor de todo el destructor de marionetas. Aumentar también fijar las marionetas. Amor de todo se puede equipar una marioneta, pues no tiene... Aplastar, aplastar, aplastar. El marioneta verdugo, como decía, motivos ni razones, pero cumplió su papel. De peso sigo bien, ¿no? Yo creo que sí. Vale, aquí no hay nada. Y esto... ¡Oh! ¡Espectro! Un sonframiento de estrella de la grieta para invocación junto a un azar de jefe y me invocaron al espectro. Voy a otro personaje a la batalla contra el jefe. Invocamos, a ver. Estoy bastante herido. Debería volver, ni que sea para... Miss Mask, Bloodborne, Sekiro y a saber qué más. A ver, claro, es referencia que... O sea, es claro que ha pillado referencia de Fan Software. Voy a volver porque quiero entregar la muñeca a la señora, antes siquiera de hacer nada más. El símbolo este más adelante va a ser importante, porque lo hemos visto aquí y lo hemos visto aquí, encima de... Del señor este desgraciado. Bueno, yo creo que ese símbolo luego lo veremos. Y ya espérate, ¿dónde estaba la señora esta? ¿En la entrada? Creo que no era en la... ¡Ah, sí! Mira, te lo marca. Te marca dónde hay cosas. ¡Ah! O sea, desde aquí. No tengo muy claro dónde es, pero bueno, lo encontramos. Vamos. Estoy pensando a ver dónde era. Hostia, pues se nota, ¿eh? El aumento de daño. Más marionetas. Parece que no, pero se nota. Parece que no, pero se nota. Era aquí, ¿verdad? Sí, 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 era aquí. Era aquí, era aquí. Ya sé dónde es. Era ahí. Esta es la señora. Esta es la señora. Ah, crees que esta es tu hija. Ah, crees que esta es tu hija. Ah, crees que esta es tu hija. Oh. Puedo sentirla por miles de atrás. Oh, mi hermana Elena. Por favor, dejame mantenerla. Ahí, 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 mi bebé. Te has amado mucho. ¿Qué... crees que... mi bebé... amable? Es cierto. Mi... mi hermana... Mi... te has dado mi mi único deseo. Mi hermana Elena. Vamos a estar felices ahora. Mucho, mi hermana. ¿Me vas a dar algo? ¿Una espada? Phil Fragmento de algo vívido Reproducir vinilo El vinilo que consigas jugando Puedes usar el alofo en el hotel Tendrás a la humanidad Al escuchar sus melodías ¿En serio? O sea, ¿tienen uso mecánico? ¿Los vinilos? Sorprendido me hallo ¡Vale! Pues ya está hecha esta misión Vamos a volver donde estábamos Y a matar al jefazo Tengo 1200 ¿Puedo gastarlos en algo? Había un vendedor por aquí Yo creo que me debería comprar Antes de perderlos Bueno, perderlos no Porque realmente Aparecen luego a la entrada del boss O sea que perderlo no lo voy a perder Pero ahora había un vendedor aquí Que supongo que seguirá Lo podría comprar el arma esta La bobina eléctrica Es que escala con avance No me escala mucho muy bien Protección de emergencia Protección de hierro Ah, vale El ergo Ah, bueno Pero el ergo es la vida, ¿no? Ah, no Vale, esto Perdida de ergo ¿Yo pierdo ergo por recibir golpes? Esta es la de la existencia Me pillaría una de Un par de estas Y luego una de estas Las estaciones son iguales que cualquier soul Sí, se parecen mucho Se llaman distintos, pero Son lo mismo Está la La destreza La La destreza, la fuerza Y la Es que no los llama No los llama así Pero claramente son así La destreza, la fuerza Y la Y la No como se llama La que sube la magia Magia Que no es magia Es daño eléctrico Y cosas así A ver Esto es La Es que aquí no se ve La vitalidad es la vida Vigor es la resistencia Capacidad es el peso Motricidad Es Es fuerza Técnica resistencia Y avance es magia O arcana Que es como el Que es como el blood Que avance no merece mucho la pena subirlo Pero Hay armas que escalan más con avance Yo estoy haciendo una wheel equilibrada La espada esta escala lo mismo en ambas Voy a ir a Yo quiero ir Espadas equilibradas Quiero perder vida Contra estos Pero bueno Vamos a invocar Así que Ya veremos Vamos a invocar Va Quiero usar el alfabeto de este Para despertar un espectro Venga va Que luego me lo pasaré solo Pero Pero vamos a verlo Porque lo único sos que aprovecha Es el Elden Ring No perdona El Los Los souls aprovechan la magia Bloodborne no lo hace Y este tampoco Porque no eres un mago Puedes hacerte una wheel arcana Perfectamente Pero no es No es para lo que se está No es para lo que se está He hecho este juego La policía que va a venir aquí ¿No? Míralo Este camarada Va a tener un montón De resistencia eléctrica ¿No? Uy que mal rollo Claramente Acabe Jesús Eh Dale espectro Dale Uh Que alcance tiene Madre mía Oh Vale Vale No gustan sus delays No me gustan nada Sus delays No me gustan nada Sus delays Ahí tanquea 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 Uh Ahí Hostia No puedo acercar Dale 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 Ahí Bueno Una pena Porque Vale No voy a volver a invocar Me lo podría haber matado solo La verdad Una pena La verdad Porque Parecía un boss chulo Pero el tío Este solo a tanquear Pero Una pena Meh Meh No me ha gustado O sea No es que me haya gustado Es que no lo he podido disfrutar Ah Que pena Era un boss chulo Pero no lo he No lo he aprovechado En fin Whatever Que me ha dado Una Un cuarzo Me habrá dado su historia Ah pues no Ah pues si Se puede fabricar Un brazo En el ejército Inmenso De poder En la marca De Benigni El plan de vigilante Realiza el ayuntamiento De carretagó fracasando El vigilante Con el acumulador Se había hinchado Y cuya espalda Se había atorcido De forma horrible Se convirtió en un juez Iracundo Y ahora solo Ha venido a Elysion Núcleo Pieza de núcleo Organo P Una pieza que puede activar Un órgano P El órgano P Es la quinta esencia De habilidades Títicas Y las deas Se habían tercesado Yepeto No hace falta Piezas raras Pensar en un dispositivo Como este Mirad algo más Marietta de agente Madera pequeña Un juguete amorfo Taino de madera y pintado Tiene esta apariencia Un jorobado Pero obviamente Está hecha con cariño Invierno Abandonados por los adultos Los niños dejaron Desatar su infancia Para sobrevivir Primavera La manietta parecía rota Compañeros sirvidos De los niños Y restauró su risa Verán Los niños crearon a Murphy Taino de madera y pintado Con pedido de una morada Otoño Murphy Que han recibido a Murphy Como regalo Nunca la soltó Y luego el Phil Vamos a Vamos al taller Sí, mira Porque tienen nuevas conversaciones Qué pena, tío Porque No voy a volver a invocar Porque me lo hubiera pasado Muy bien Luchando yo solo Que me hubiera matado Tres o cuatro veces Me da igual Pero, joder Siento que no me había Aprendido sus ataques Y tal Y se podía hacer Pero lo que he hecho Es reventarla A hostias Te salvaste a Petto Marietta Está en el segundo Un plato No puede esperar No puede esperar Para verte No voy a usar Mi poder Para ayudarte ¿Verdad? Sí, yo creo Que es el rollito Será Que me queda Me faltan Cuatrocientos Cuatrocientos Puedo tomarme ¿Verdad? Sí, esto te da Trescientos Esto te da Cien Voy a tomar Uno más Ya estamos Enquilberado Yo creo que la historia Será que el ergo Este en realidad Da vida O algo así Mr. Venini Es el experto Cuando se trata De legionarios Los puppets Se llaman fácilmente Por electricidad Si usas Un legionario Fulminis Notricidad B Técnica A ver Esto no se puede mejorar Más adelante Supongo que sí No sé yo Y digo que no estoy Yendo a técnica Podría hacerme El true equilibrado Ir también a técnica Pero Eso no es muy eficiente Es un golpe Eléctrico Por destruirla No verla No sé si me gusta Una mega Explosión Pero el ganchito El ganchito Mola más Tío Esto es daño Pero el ganchito El ganchito Es que Es movilidad Y es Mover al enemigo Y tenerlo donde quieras Ya veremos Si lo cambiamos De momento no Oye Esto me daba humanidad ¿No? Tú y Giubetto Están siempre bienvenidos En este hotel Giubetto Es en el hotel ¿Dónde está ahí la canción? Muy bonita Emotiva Ahí está Ahí está Oh P-organs Are the source of your powers Collect quarts To get the strength you need Remember The hotel Is the last safe place in Krak It's our only refuge in a city full of perils It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions Be careful who you tell about this place Be wary of dangerous people Blokear the next step So you have to get the effect if you go to the phase more high To your organo P Well, this looks a little forzable, no? Esquiva in cadena I'm going to be able to get a new esquiva Before I get the first Uy, que bueno Aumentar celulares de pulsos Aumentar celulares de pulsos Programa oportunidad de turnimiento Programa tiempo donde tengas explosiva To turno en enemigo Problemas de fabula Por supuesto Me voy a poner una esquiva adicional ¿Esto qué más pega? Ah, esto lo puedo elegir O sea, es como dos cosas Aparte Podría tener ataque de turnimiento Y ataques cargados Ataque letal 1 Artes de fábula La señora de turnimiento Grupeación de guardia Carga de celulares de pulsos descargadas Desmarque de ataque letal Daño de recibidas Ceras de pulsos descargadas Daño de esquivar Esto me gusta Vale, entonces puedo colgar otra Aquí Para tener más sinergia Vamos a tener más Resortes están reaccionando Ah, por haber escuchado La canción entera Ahora la quito Voy a dejar demasiado ¿Puedo poner lo mismo varias veces? No, no me deja Carga de celulares de enemigos O sea, una cierta cantidad de legión Ha eliminado a un enemigo Es que consuma aguanta Los ataques cargados Perfecto Esto está bien Potencia de efecto Carga de celulares de legión Aumenta la cantidad de algo Que suelo tener para mi enemigo Esto está bien Al principio Eh, pero espera Solo me da Solo me da esto si hago No lo puedo quitar Ah, la acabé O sea, no tengo estos dos efectos Solo tengo Ninguno La ciudad de Crot Me pregunta ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Se puede saber Benigni Espera un momento Es que Me está esto cansando Que flipas La ciudad de Crot Me pregunta Benigni Es la base de la pupa Es la base de la pupa Es una fábrica En la que se manufactura más de ellos Benigni Veni Veni Empiede Eró Veni 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 Enzembar Lo que es, he perdido el contacto con ellos. Tal vez, no hay noticias es buena noticia, pero... ...yo soy una especie de suspensión. Y si los puppets empujan hacia la catedral... ...se podría ser devastador. ¡Va a salvar la arte! No sé qué está pasando en el distrito de Malam. Siempre había un vecindario deslizador. Estoy escuchando rumores de monstruos rampando. Rosa Isabel Street es un compañero de los puppets. Creo que es el epicentro de la frenzía de puppets. Especialmente para alguien tan precioso como tú. Es un... ...que se puede llegar de la sala de la ciudad a la fábrica. No sé si te voy a decir, entiendo que... ...de momento hay que seguir yendo a lo nuestro. Al ayuntamiento y de ahí a la fábrica. No sé si debería cambiarme el brazo eléctrico, tío. Es que no me convence, pero a lo mejor... ...es que... ...a lo mejor aturde, ¿sabes? Es que de momento el ganchito está muy bien, tío. Si tienes tres enemigos delante, te quitas a uno, le vas pegando... ...ya lo aturdes de base. Siempre que sean pequeñitos. Uy, algo hay. Friends. Silvato es gastado. ¿Esto es para...? ¿En serio? ¿Esto es un rollo Bloodborne...? No. Un silvato de policía es gastado... ...a prensa de los poderes tras usarlo. Los niños soplaban el silvato por sus amigos... ...porque los echaban con un fracaso. Pero en esos momentos, al menos, era agente policía de los niños. Sí, nos ha repetido esta historia... ...veinte veces, ya quiero decir. Nos ha quedado claro. A este policía le gustaba a los nenes... ...hasta que se volvió loco y probablemente los convirtió en pulpa. Ya de Benigni. Estimados ciudadanos de Kral. Las monedas se han ocupado las fábricas. Sé cuál será la causa. No hay más o menos que la compañía Benigni. Yo, Lorenzo Benigni, voy a detener a esos demonios sin ayuda de nadie. La fábrica es un lugar imperioso. Guadrense de allí y cuídense. Dejo todos los demás hermanos del señor Gepetto, que confío sobre cualquier otra persona. Quiero saber de nosotros atentamente, Lorenzini Benigni. ¿Ves? No me ha dado el frasco de ergo adicional. Pues será porque no lo he mejorado al máximo. Tendría que haber usado los dos de cuarzo para lo único. Pues esto me iba a la fábrica, entonces no vamos a ir al ayuntamiento. El ayuntamiento está solo de paso, ¿no? De excusa para el policía. Bueno, una vez. Bueno, una vez. Aquí está. Benigni funciona. Todo lo que ves aquí pertenece a Benigni. El más clásico y el más brillante inventario de Crot. Solo le preguntarle. No solo los papeles. A casi todas las máquinas y caminos de Crot se distribuyen aquí. Tienes que ser curioso sobre el hombre. ¿Qué tipo de persona es? Ah, esperaba que lo pudiéramos encontrar. Eso es. Si aún está jugando. Mira aquel que cabrón. Tu casa, hombre. Bueno, ya vendrá. Le queda un rato, seguro. Mientras leemos esto. Compre aquí el medicamento milagroso. Clark Shore. El alquimista de los milagros. También conocido como doctor. Cúralo todo. Ha logrado elaborar un remedio de la terrible plaga que asola crack. Para ello ha utilizado un cuerno unicornio. La sanguina de la serpiente. Y una mandrágora hervida. Clark Shore se lo ha probado de primera mano. Y confirma que desaparece la plaga por completo. La plaga azul no es una maldición divina. Ya no hay nada que temer. Vivesito del doctor. Cúralo todo. Clark Shore. Es un artículo limitado y su precio puede cambiar. La plaga azul. O sea, ya había ahí una historia. Aquel me ha visto, supongo. ¿Qué coño tiene la mano? ¡Una rueda! Tiene una rueda. Y aquí él tiene otra, pero un poco más grande. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola! Toma. ¡Uh! No quería hacer eso. No quería hacer esto. ¡Eh! ¡Nos. Ahí sí. A ver, usted no lo haría. ¡siste! ¡Nosoles! Uy No Me va a comir No está siendo esto Muy fácil La verdad ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, las mierdas están para gastarlas ¡Oye! ¡Basta ya! ¿Esto me tira aceite y este potencia el daño de fuego? ¿Será posible? ¡Qué estrategas! Ni que se ocurra, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Me tomo una mierda esas Eh... Resistencia Me voy a poner un poquito de defensa Si hubiera investigado un poco más Hubiera sido más fácil No puede ser nada de ahí abajo ¡Ah! ¡No! No quería usar eso Quería usar esto ¡Oigo! Te he visto 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 ¡Bueno! Caí en la trampa 100% Bueno, comprensible Comprensible Ir un poquito loco, ¿eh? Vale, vamos a cambiar un poco el equipamiento Vamos a poner Creo que han podido hacer resistencia aquí arriba Esto está bien ahí Y esto Se jala así Porque... Total Ah, no Esto va apagado Bueno, realmente Se ve bastante, ¿no? Ahora no diría falta encenderlo No, van bastantes ampollas de estas Vamos a ir por aquí Toma Sigue vivo ese Juego putada que el grandote sobre iba, tío Bueno, quiero tener que matarlo No me ha quedado otro remedio Joder, es que estamos, tío Ya viene otro No me ha quedado Ah Joder No sobrevivo, ¿eh? Se me ocurre Para nada Que mal He perdido lo otro, ¿no? Claro, el Ergon no se acumula, entiendo Bueno, 1400 Que tampoco Mira, los objetos extra se guardan en... Eso está bien Vamos a ir Me gustaría pasar de ti, tío Hay muchos enemigos por aquí No sé si aquí se puede subir, creo que no ¡Hostia! Ay, es verdad No esperaba un ataque rojo, la verdad Ay, que no... No había visto a este Las maletas no suben Joder Joder Me pega Vale, al menos ahora puedo pegarle a este Sí Paso de este Paso, 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 paso Vámonos, vámonos Si me piro no vendrá A ver si queda por ahí ¿Ves? Es que vale contra emboscadas esto ¿Qué lejos es un liante? ¿Me llega desde ahí? Madre mía, muy hermoso Que me quiero poner un cargador de la legión Aquí no debería poder pegarme Eso me queda uno Joder Joder No se accede directamente Vale Oh, teléfono ¿Este es el cabrón? ¿Este zorro ¿Este zorro? ¿O es el de la feria? Que no me acuerdo de Pinocho, tío ¿Qué lejos es el de la feria? ¿Qué lejos es el de la feria? Ahora ¿Vas a saber por qué me llamé? Y por qué me llamé a ti Y yo quiero saber tu nombre Pero no hasta que se acercie Por lo que se acercie Que un riddle se acercie Y yo leo un misterio ¿No? ¿Este es el de la feria? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Solo el viviente Vio riddles Como todos saben Es un desastre Cuando tu ciudad Es tan lleno de pocos Y yo leo un desastre Ah, ah, ah Es hora de la riddle No hay más que esperar Nos agradecemos Por participar Y un objeto ahí Ah, ah, ah Mi mañana Que eres una puta esfinge ¿O qué? Monstruo Correcto Fantástico Insights caller Pero Todo tiene que rime ¿Sabes? No soy un caricatural Soy el rey de riddles Eso es ¿Cómo sabemos Que no solo te vas a ser feliz? Incluso un horno de desastre Es correcto Dos veces a día Y incluso un puente Puede ser accidentemente correcto Justo por un randome Chance Ah, ah, ah Aún, una promesa es una promesa Arlecano Dilele lo que va a obtener Gracias, Arlecano Caller Su respuesta correcta Ay, ah, ah Una trinidad Deja Doors Y keys Y keys Y doors Los subjectes de puzzles Y riddles Todavía Que pedazo de tío, eh Ya hay trinitaria Sobre todo se están reaccionando Intentan los santuarios trinitarios ¿Ocultan qué? Objetos, cosa Objetos, cosa Obviamente habrá algo El triángulo sangrado de la máquina secreta Eh, el triángulo sangrado ¿Ves? El triángulo que dije yo que antes Hay que ir a sitios donde esté ese triángulo No me suena haber visto puertas cerradas Con ese símbolo Pero vamos, supongo que habrá que chequear puertas y ya está Hostile, ¿cómo es? ¡Chau! ¡Gracias! Con Czynsan lebasedmar Menohよね ¡ejada! Espera también supongo que esta es una manera de bajar como cualquier otra cadena una cadena voy a blandirse con fuerza me fijan que con tu venta cualquiera que esté en la zona de impacto hace girados enemigos que golpea entonces me has decidido más delicaz podría subir un nivel pero oh ah pues si que se puede usar este es para usar el silbato donde se puede usar el silbato vamos a usar un segundo que creo que han llamado a mi puerta one second please me han mandado un paquete super chiquitito quiero decir que es esto si es diminuto pero si esto es la cosa más pequeña que he visto en mi vida si está vacío que he pedido yo que sea tan pequeño ah buenas horas mangas verdes mi pin de a estados unidos para el continental bueno perfecto ya puedo pedirle el reembolso que huevos me costó un huevo tío y ya llega ahora hay que joderse vale eeeh donde hemos visto donde puedo yo usar un silbato me ha dado un silbato osea el silbato es lo que hay que usar en algún lado un silbato policial es gastado a priori hasta el poder de tanto usarlo los niños o para el silbato para sus amigos puede que los echan con un fracaso pero en esos momentos al menos era agente policial de los niños tu sabes algo de esto no claramente no sabes nada aquí es donde estaba el otro policía uy espera el mando osea me ha dicho a ver un momento el stargaze lo que te dice es aquí hay algo y este claramente es el el silbato pero donde he visto yo algo que tenga que ver con con ese silbato no me suena de nada au solo se me ocurre donde estaba el niño pero osea donde estaba el bebe pero no parece tener mucha pinta donde era la zona había una zona donde había espera esto era antes verdad había una zona donde había una zona donde estaba el espera este tonto ergo es vida yo creo que eso va a ser literal que el ergo es literalmente vida porque la encontraron ahí cristalizada y supongo que volvió osea vio vida a las manuelitas pero vida literal ah vale aquí estaba el policía no aquí estaba el puente no el estoy pensando en el super policía pero eso estaba por aquí el lugar donde matamos al policía era por aquí si era por aquí creo pero no tengo nada claro de hecho no lo tengo nada claro de hecho creo creo que no no espera el policía está donde la está donde la niña sí sí el policía estaba donde 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 entregamos al bebé sí era ahí era ahí ahí está el policía pero vamos que no sé yo si eso va a hacer algo por ahí no se oía un niño por allí que lo dije dije se oía un niño mira que aquí aquí matamos al policía esta señora ya no dice nada no parece haber aquí nada aquí había un policía y lo matamos a ver un momento lo voy a buscar como se dice whistle whistle where to use the faded whistle 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 Ah Espera, me acaba de venir un recuerdo Yo encontré a alguien que hablaba de... Sí, yo encontré a alguien que hablaba de algo Espera, espera, espera No está lejos O sea, ya habíamos visto una segunda ventana Con alguien diciendo algo Pero ni me acuerdo O sea, no acuerdo lo que decía Pero sí, habíamos visto una ventana con otra persona Vale, es por aquí Esa es aquí abajo Espera, esa para el mando Ahí, era una ventana por aquí Uy, espera, acaba de aparecer un delay Ya, pero esto supongo que solo se arreglará reiniciando Wait a second ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? He buscado una ventana por aquí Por eso lo he dicho, me quiere sonar que aquí había una ventana con alguien Pero lo había olvidado completamente Ni siquiera sé dónde es O sea, debería ser por aquí abajo en teoría No es esta, ¿no? Entiendo que se verá una silueta al otro lado ¿Era aquí? No A ver, un momento En el lado de ese tejado con la homomáquina A ver, que mejor ha morido por donde no era No lo descarto A ver, vamos a matar a... Homomáquina Especialite café Homomáquina Ah, sí que es aquí Es esa de ahí Sí A lo mejor yo aquí no había hablado nunca Tío, es que no hay silueta Murphy, ¿ves? Lo puedo usar Lo puedo usar No, es que es Murphy No hay silueta al otro lado 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 ¿Puedo volver a tocarlo? Eso ya no Bueno, ya está ¡Palmó! Lo de la vida ya Salme es un poco tontería La verdad Pues supongo que es lo de siempre Porque es como Queremos meter esta mecánica Pero si la hacemos abusiva Si hacemos que las armas se rompan todo el rato La gente se va a quejar que flipas Pues no podemos hacer que se queje en todo el rato Pero tampoco Entonces pierde un poco su sentido Vamos a ir a hotel No hay nada nuevo Me gusta que te marque las cosas Porque así no te dejan las misiones Pues acabó Nada El rollo críptico está bien Soul Ah, sí, bueno Pero es que si no Nunca más hubiera hecho lo del whistle este No pues nada Eh, ¿dónde está la muñeca? La muñeca, eh La de madrina Señora Hola Ah, estás ahí Anda Tienes que entender La ciudad Está en la muerte La enfermedad La enfermedad La enfermedad Se muñeca No Nadie sabe Lo que causó El desastre Por eso Te encontré La única esperanza Deppeto Nosotros 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 Uniquís Yo Puedo El poder Ergo Puedo 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 Te llamar A ti Eso es todo Lo que puedo decir Por ahora Usaré Mi Faltan 300 Ya 5000 de Ergo Es verdad Tenía el otro arma Pero no la No la uso Volto a BN No tenemos Cuarzo Para subir Nada Eh Atención Pone ahí El fútbol Eléctrico Es en mi caso No tengo Una veleta Sabe Aquí si no es Un acechador ¿Esto es lo que pone? Si Vale Vamos a Vamos a Vamos a poner esto Aquí Lo vamos a poner Aquí Células Células Arojadizas Ya compraré Más Hay muchos Caminos Cristo ¡Uy! Cuánta vida Madre del amor Hermoso Cuánta vida Y cuánto daño Estos dos ¿No? Es literalmente ahí Es una Esta chiquitilla Cuánta vida Y cuánto daño El fútbol Tiene que ir con Es un acechador Debería Sí Sí, sí, sí Fíjate Ahora sí Sí, sí, sí Toma ya Esto pues sí que mete ¿Eh? Jolín Pensaba que era mucho menos Poderoso Hasta luego Caja fuerte Hoja de daga Es salamandra Empuñada de daga Es salamandra Es una daga Vortecilla ¿Es esta? No, esta es la espada Avance B Es daño de fuego Está guapa Rapidilla Vamos a probar No tengo mucha fe En ella Pero Sobre todo el daño Que pesado Es salamandra ¡Es sin ¡Uff! Vale, lo que entra este no es efectivo Joder Pues está rebotando Vale, y si... Me pongo aquí la espada Espada, espada daga Me gusta Esto se puede abrir No creo Eso habrá que bajarlo El veneno no tiene sentido en este Me cago en la leche Corrupción Marieta del futuro A ver ¿Qué te parece si no? Vale, hay que ir ahí Ah, no, no puedo Vale, pues no puedo ir por aquí Porque aquí hay una marioneta Que tiene una vida que flipas No tengo manera de bajar esto Hay que ir por el otro lado Entonces Hay otro camino Al otro lado de la fábrica Puedo ensamblar Más desde aquí A ver, ¿qué pasa si pongo La hoja del fuego este? Y otra mierda de estas ¿Qué es lo que ocurre? O sea, no me dice La total ¿Cómo queda el total? Sí que te lo dice, sí O sea, sube el escalado Si por ejemplo le pongo esto Sube el escalado Sube el escalado Del arma Ojalá Ojalá Estos ya están Salmando otra arma O sea, que no puede Claro Si lo deshaces Te la cargas Si le podemos poner La hoja de salamandra Y a ver si esta Empuñadora Es mejor Sube en motricidad Ah, pero esto avanza Esto mejor en avance 5 de 21 Y esto 19 No es mucho mejor Si no es mejor Es que para qué En algún momento Del juego Ensamblaré una arma Y haré algo útil Con ellas Pero de momento No tengo que subir Puntos en avance Oh, que trampa Oh, que trampa Si, por ejemplo Que trampa Cartucho de seducción de Belfort ¿Es un objeto clave? ¿Es una llave? Ah, no, es un... Vale, es un cartucho Es un poco todo De peso seguimos bien, o sea que... No hace falta ni preocuparse Y fue una gente de la fábrica Este señor Benigno En instituciones se le hizo una investigación minuciosa Respecto al ergo proporcionado por los alquimistas Esto lo hice en secreto, por supuesto Resulta evidente que la calidad del ergo Estaba empeorando con el tiempo No pongo en duda a los alquimistas Para perder calidad es demasiado generalizada Como para considerar una coincidencia A este paso Es más probable que las manietas de este trimestre Presenten defectos Después de toda la calidad del ergo Es lo más importante Según una fuente fiable Los alquimistas de alto nivel Están llevando a cabo experimentos secretos Para producir ergo con otro método Diría que guardan en relación Con la pérdida de calidad de material Están experimentando las manietas Echadas de cine a este hilo O algo así Sea como sea Os dejaría abordar este tema Con cautela Sin quejarse directamente Nicola ¡Ojo! Nuestro amigo Nicola ¿Esto puede pasar por aquí? A ver, a lo mejor me electrocuta o algo Joder, que fuertes son estas, eh Los superhombres estos me joden Bueno, pues la máquina esta Sigue produciendo gente Sin parar Bueno, parará en algún momento, digo yo ¿Quién me va a saltar? Esto tiene toda la pinta de trampa también Esto es una liada Aquí, ahí dentro hay un señor Hay un señor que flipas ahí dentro, ¿verdad? Allá abajo hay un señor que flipas, ¿verdad? Tienes que caer sí o sí Jesús ¡Hola! ¿Cómo hacemos esto? Eres un super cop Con dos escudos No me gustas, amigo Joder No eres difícil Eres un coñazo Madre mía Madre mía No me gustas, amiga ¡Uy! Me la paraste ¡Aaah! ¡No! 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 ¿Y esto qué era? Ah, para mejorar las armas Es que no, debería mejorar la espada La espada básica, pero no la he mejorado Y la única que estoy usando ¿Y ahora por dónde? Por aquí ¡Eh! ¿Eso es una mariposa? ¿Sí, verdad? ¿Esto es la presencia de una mariposa? ¿O qué? Mira Mira de morticidad Una habilidad inventante, eh Permite hacer ajustes dedicadas a empuñaduras de las armas Lo mismo, es un este de mejora Aumenta la motricidad de la empuñadura ¡Uh! Termita Termita la tenía Mira, ahí hay un Stargazer Si no aparece nadie Podemos Volver y todo Vale, el abrasivo No tenemos No tenemos Cuarzo 22 El cuarzo solo Los voces Que bien Sí Heard he went to shut the factory down. I know my way around Mr. Benini is the richest man in Crott. His company manufactures most of Crott's exports. He's, um, I heard he went to shut the factory down. A Stargate. I know my way. Ah, vale. Podemos modificar la empuñadura, subiéndole la amorticidad. Yo se la subí a esta. Ah, pero le baja la técnica. Claro, o sea, la hace su... Mira, pasa a B, pero el otro pasa a C. O sea, es para... Es para equilibrar armas, en realidad. En mi caso no sirve, pero tengo más técnica. Pero no me vale para mucho. Mira, esta estaría guapa. Mira, esta está guapa. ¿Esta está bien? Bueno, de DEA nada. O sea, deja de escalar. Es para un arma fuerte, básicamente. Me gustaría esta, mía, la de técnica. Pero en el fondo es lo mismo. Da igual, porque yo estoy yendo a equilibrio. Espera. Que no he mejorado. Vamos a mejorar la espada, creo yo. Ahora ya lo siguiente ya es piedras lunares tochas, así que... Y esto es para modificar el brazo, habíamos dicho. No, solo se puede... De momento solo se puede cambiar. Hay que subirse al avance, sin duda. Solo por el residual. Seguiré subiendo un poco de él. Ay, debería haber comprado un objeto. Que luego siempre me faltan movidas. Sobre todo para disparar a distancia a un pelotillo y ya está. Y que venga un enemigo y cosas así. Un pelotillo. Bueno, la rueda de entrada, vaya. Vale, deberíamos hacer bastante más daño. Ah, esto es donde estaba este, ¿no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Ah, o no. Otro pantano venenoso. ¿Qué daño ha hecho From Software? No creas que hago mucho más daño ahora, ¿eh? ¿Son muñecas sexuales? ¿Cómo son niñas? ¡Quiero decir! Dentro de la corrupción de este mundo. Voy a pasar de ti porque no. Francamente. Ah, ¿en serio? Aquí hay un este rojo. Ah. Eso estoy. Vale. ¡Uh! Espérate. No sé qué estoy esperando sacar de aquí, pero... ¡Oh, mírala! ¡Ah! Me van a reventar. Vale. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Ya está, ya está, ya está. Lo tengo todo, lo tengo todo. Ya está, ya está. No me interesa, gracias. Gente, deis mucho asco. ¡Ah! Me corrompí. ¡Madre mía! Pero... ¡Loco! ¡Ah! He estado a nada de tomarme el último. Bueno, me has pillado la mariposa y los objetos de aquí, o sea que... Por mil, ni vuelvo. Por mil de historia de esta, ni vuelvo por ahí. Corrupción. O sea, como una de corrupción, se produce una corrupción. O sea, activa este efecto de estado, pones a su personaje de tal forma continua. Usa un pollo de purificación para medir el estado. Por mil, ni vuelvo. Que se queden ahí. ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¿Era un robot? ¿O era un...? Sí, son piedras. ¡Jesús! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Permiso. A ver si te crees que vaya a ir para allá, quiero decir. ¿Y por aquí qué hay? ¡Anda! El señorito este. Es que está estando el suelo corrupto ese bicho. No se puede matar. Ah, mira. Este es el otro camino a... A Stargazer. Lo puedo intentar, pero... O sea, puedo intentar ir contra aquel, pero es que me va a dar la paliza de mi vida. Sin una manera verdadera de matarlo, es que... Puedo intentar ir a la isla de aquella, para el islote, pero... Vamos. Sí, yo creo que aquí el camarada me va a hacer papilla, ¿sabes? O sea, parece muy... Es una... Es muy lento esto. Sí, le puedes pegar de vez en cuando o fundirlo a bolas de rayos, pero vamos, es una pereza. Esto... Seguro que hay de todo aquí. Mucho tesoro, mucho objeto. No tengo nada que perder, lo puedo sin intentar. O sea, no matarla, pero pillar las mierdas. ¡Ah! Esa no me la esperaba, fíjame. Pero espera, lo que voy a hacer es ponerme una ampolla de purificación... Ponerme ampollas de purificación en el espacio rápido. Resistencia no, las de purificación. O de resistencia... Purificación específica. Vamos a ponerlas aquí. Y aquí vamos a poner... Nada. Eso de momento... Vamos a poner esto. Las ruedas. Le he escogido objetos, no matar a este tío. El tío no es matable. O quizás sí, pero es un coñazo. ¡Madre mía! Me mata. ¡Ah! Tiene mucha área y quita mucha vida. Si el suelo no estuviera hecho de... ¡Ay, asco de bicho! Este puede embarrar de vida como para que sea. Venga, venga, venga. Sí, sí. Te va a dar un cuarzo. Mátalo. Adelante. Dale, dale. Es por aquí, ¿no? Retribución. Sí, bueno, este me lo enseño. Supongo que si me cojo 12.000 frascos eléctricos y me subo el daño y le pego tiros desde arriba y tal... Lo puedes dejarles evidentemente tocaete como para... No sé si es por aquí. Puede ser que no. No se escuchan los pasos. Ah, no. Por aquí es la bola de fuego. Por ahí está él, sí. Vale, quiero los objetos. A mí el hijo de fruta del futuro me da igual. Que sí, que sí. Ahí me gusta. Me pido, paso de matar a este. Espera, que si me he bajado y me muero. O sea, muy bien y vale, pero ya intentaré reventarlo, pero... Ahora mismo es una pereza. A ver qué me ha dado. Es un turbo hacha, ¿verdad? Sí. Joder. Qué guapa. Pues me gusta, ¿eh? ¿Y escala con técnica? ¿Por qué con técnica? Técnica no es... Técnica no es destreza. Es que no significa nada, ¿no? Es un espadón, ¿ves? Quita más. Es más lenta, seguro. Va a ser bala un poco porque... La verdad es que me gusta bastante. ¿Y le puedes enganchar una... Una empuñadura pequeñita a esto? Porque esto, claro. Entiendo que sí que puedes. ¿Cómo que? ¿Esta ha sido la guarrada? ¿Más gorda? Au, he hecho daño. Guarrada marca From Software, sin duda. Cap, esta es la más lenta que la espada. Entonces... Es más lenta, es más lenta. Coge más área, pero es más lenta. Hombre, porque la espada la he mejorado. De hecho, entiendo que se me está recargando más lento la... La estamina por eso, ¿no? Además no encadena bien el tercer golpe. ¿A qué me va, joder? ¿Qué? Hasta luego. Uh, hacha de bombero. Muchas armas me están dando ahora de pronto, ¿eh? Nutricidad C, técnica C. Es más equilibrada. Forma contundente, es peor en todo. Pero el moveset es más equilibrado. Que se yo, vamos a hacer el gusto, voy a llevar cositas que me parezcan guays. Vamos a llevar el hacha, que me parece chula. Y el... Hombre, mi amigo. Oye, ah, tú eres bueno. ¿Cómo? Tú haces todo el camino aquí, no me preocupado por ruffians. Tú tienes talento. Nunca te he visto antes, pero quién le importa. Esto puede beneficiar a nuestro vecino cliente. ¿Tienes que escuchar ese sábado whiff de dinero en el aire? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, está dentro de esta fábrica, este momento. ¿Tienes que escuchar? Tú nos escucharás en nuestro viaje de vuelta. Nosotros teníamos que denunciar su solicitud de ridículas en persona, solo para ser seguros que no era una broma. Todo lo que pudimos hacer era lavar. Puedes mantener tus espacios en el aire. Él es el hombre más ricos en el Crat. O sea, dicen. ¿Quién sabe? Quizás está dando un bolsillo de dinero para levantar sus espíritas. Ha, eso parece... No es posible. No es posible que nos hagan eso. Bueno, sin embargo, mejor de suerte Mejor de suerte para ti ¿Estás llevando la edición más reciente de la guía de Nimi? Es el trabajo más popular de la fiesta de Krat en estos días Se va a tener un premio en el negocio, pero Maduro no puede obtener su corte Si puedes obtener todos los tres volúmenos que los colectores quieren, pero tú estás en suerte Tengo una consciencia y un sentido poderoso de preservación Yo esperaba que hubiera esto Vale Yo sé a un parque inteligente cuando te veo Hostia, estoy pesadísimo Claro, por el arma esta Oh I don't know where I am Lo que si es un doctor Me ha dado Clarksor, me ha dado un doctor curado todo Que se ha confesado mis pecados Pero una cantidad de ingentemente es diciendo que era una panacea Hasta yo me creí mi experimento en su momento De efecto, al principio eficaz contra la pena de tecrasis ¿Por qué me equivocas a las notas de los grandes alquimistas? Sé que lo robé, pero sí el proceso eficaz del dedillo Mi cura era perfecta Pesado 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 Si te ocurra ¿Ha visto este excéntrico? ¿Ha visto este excéntrico? Nuevas notificaciones frescas del señor MES El excéntrico del MES es el señor J Un caballero que ha formado un revuelo Porque se ha cansado con una marioneta ¿Será porque la marioneta les echa a medida una factura sombrosamente bella? O sea, el gran particularidad del señor J Es que ni siquiera él tenía ni idea Estarían súbitamente El señor J se enamoró con la marioneta a primera vista Y se casaron pero sobre todo a su familia se ponía el enlace Pero la verdad es que detrás de los torturitos iba a torcer La familia se personecho una furia El marioneta sabe dónde meterse La novia marioneta sufrió grandes daños Pues creo que no tenía alma Nos amamos El señor J convenció que el caballero de la cabeza Para su familia sigue R que R Esperando a la novia para tomar la boda Estrategia suposible Debido a la avanzada tecnología triteria del Krat Escuchemos a nuestras familias El rincón de avistos excéntricos Se dirá el mes que viene Lo primero que se casó con una marioneta Bueno, era fácil de prever, ¿no? Quiero decir Era algo que podía pasar Este tío es humano Ya bueno, vamos a tener un problema aquí No, no, no tenemos que No tenemos que hacer esto No hace falta que hagamos esto Tía, qué puta Esgrimista, vale Venga, ok, como tú quieras No tengo que ver No puedo decir Cuidado y cuantos ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! ¡Madre de amor, hermoso! No sé, me va a matar, pero yo que sé. Vale, hay que hacerle parries perfectos a este desgraciado. ¿Este es el boss? Bueno, tiene sentido. Ya me estaba cansando. Todos los bosses se dividen en dos tipos. O señorito... O roboto gigante. O humano esgrimista. O no esgrimista. Pero es por ahí Por donde está el superviviente O es por otro lado Podría ser por otro sitio De hecho probablemente sea por aquí Y lo otro sea secundario Pero vamos a hacerlo No será muy bueno Le pongo la daga A lo mejor el fuego si que es bueno contra este Buena Ah, me he tomado No me he tomado curación Me he tomado mierdas Vale, hay que hacerle parries Hay que aprenderse exactamente el timing Uf, que pereza llegar hasta él Estaba lejos Cabrón La habilidad de esto es Inición ¿Cómo saber que arte de fábula se activa? Porque me pone dos Imposible No Ok Nos vemos Op ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Madre mía, cómo estoy! ¡Suscríbete al canal! Vale, poco a poco Mira, hemos prendido llamas Yo no quería, eh Joder Joder Joder, puedes hacer mucho combo, tío Y él igual Joder, esa Joder, esa Ha estado bien Ha estado bien He hecho algún Cotoparri Me ha gustado mucho Esta ropita que me acaban de dar A través de casa de superviviente A través de casa de superviviente Pero tenía que él que abandonó su juramento El joven me hubiese favorito Cuando las manetas derriban la torre Aquel día perdonó su hermano de alma Y su nombre va a convertirse en superviviente Y va a por el infierno Nice Like Me voy a poner la máscara La máscara de ratón Que vestida de superviviente A prestar cantería y a miedo Los echadores novatos Suelen llevar las máscaras De los animales que dejan sus superiores Tal vez esto fue lo que bendijo La suerte del joven ¿Cómo la quito? Así Me voy a poner máscaras Pero la ropa me gusta Los humanos son como semi-bosses ¿No? En plan Jefes secundarios ¿Y qué coño hay aquí? ¡Ah! Esto era esto Voy a volver Ya que estoy tan cerca Anda Primera noticia No sabía esto No pensé gastar un este para Aumentar el daño Sí, solo un rato Vamos a subir el nivel Sí Tiene putos huevos Lo de la mierda esta Tengo que pedir la devolución Ya mismo Porque se ha ido Fuera de De plazo No tengo más vinilos ¿No? Yo tengo uno ¿Qué hacemos? Que me subo Esas son 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 Ahora mismo esta espada me escala mejor en todo. La verdad es que esta es que tiene escala en avance. Y la hecha que pasa con ella. Sube más que la gaga, eso seguro. Baja el daño, no hace daño de fuego. Y si a esta le pongo esta empuñadura. No, es que el hacha de bombero ya escala en cence. Entonces no merecerá mucho. Esto es para cambiar las escaladas. Esto es para que te pongas una escala que te guste. Que en este momento, mira, pues podemos hacer locura. Esta, la daga. Y en vez de la de fuego que sube BCD. Le ponemos esta. Ah, pero es que esta es mejor. Es que el daño de fuego aumenta más. Eso sube el daño físico. Pero no el daño de fuego. Es que lo de ensamblar, esas armas, es que tampoco. No cambia mucho la cosa. Para hacer otra, la daga es distinta, pero... Y esto no, porque es mucha técnica, pero poca de otra. Y si intento... Y si cojo el megatajo de este. Pues será un espalón, ¿sabes? Claro, las armas siempre tienen que estar ensambladas una con otra. Entonces la porra ya no está en ningún sitio. ¿No? La cabeza de la porra ya no está... ¿Ves? Ya no está anexada nada. Puedes anexar la porra a la mierda esta, pero no va a ser nada útil. Cualquier momento lo puedes separar, ¿eh? O sea que... Pero el hacha con cabeza de porra debería estar bien. Baja todo, por supuesto. Es peor que la espada en todo. Pero la espada está mejor ahora, ¿eh? Esto nada. No tengo cuarzo. Es que sigue sin haber nada mejor que la espada, porque la he mejorado más tres. Pero más adelante, cuando entiendo que pueda comprar las pelotillas y tal, mejore armas, ya otra cosa cambiará. Podremos ir jugando. Pero es que es porque quiero jugar, quiero cambiar armas. Aunque sean menos... Que hagan un poquito menos daño. Quiero probar cositas. No quiero que estancarme en un arma, ¿no? Como cuando juegue el Bloop, bueno, dentro de 12 años. Porque no veo manera de hacerlo nunca. Llevaré solo la sierra básica y nunca más tocaré otro arma. ¿Pero cambia el moveset? No, sigue llevando moveset de hacha. Sentido que el moveset depende del... Y no había cambiado... No, el espadón... No, sí, le hemos puesto espadón a la porra. Ah, pero tiene moveset de porra. Es un espadón. Cada tipo de hoja es espadón, pero el moveset es de porra. Y quita bastante. Cuidado que podemos probar un poquito de esto, ¿eh? A ver qué tal. No me gusta el moveset de la porra, pero con la cabeza de espadón... Me parece curiosete, curiosete, curiosete. Vamos a probarlo, creo yo. ¿One second? A ver... Uuuu... A ver... A ver... A ver... Vale Let's do this No voy a seguir, bueno, sí, puedo seguir un rato más Eh, por aquí No, por aquí no Puedo seguir por aquí, pero es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia de la espada, esta parece que va a ser un fuelle Sobre el señor que ha matado nadie tiene nada que decir, ¿no? Y consume mucha estamina este arma, ¿eh? Ah, vale No sé, ¿dónde está el botón? A ver, hay que estudiar, a ver Bueno Contra estos basiquillos hace bastante Esto se va a romper, que flipas ¿O no? Pues si me caigo, ¿luego cómo subo? Por ahí un camino ¡Hermano! Las que están en el suelo son muy peligrosas, ¿eh? Lo que les pasa a estas es que no No les sueles aturdir mucho Roja de sierra Otra roja hizo Más fuerte, entiendo, que la... Que la sierra chiquita ¡Oh! ¡Ah! Perfecto ¿Qué haces? Ay, no le he dado Perdón Perdón ¿Perdón? Me cago en todo Ese tráete de mierda No, si Ya veo, ya ¡Hola, Corei! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Tú te vas a pasar a este juego, ¿no? Cuando se acude el fuego Se puede dar un sobrecalentamiento Esto es sangrado, ¿no? Menos más daño al fuego Suficientemente... Ah, no, vale, no Lo vergites Vale, perfecto Hostia, pues Menos de ataque, ¿no? No lo tenía Porque se me acabó el Game Pass Ah, sí Yo es que lo estoy renovando Porque me tengo que pasar El Sea of Stars Vamos con... Ah, es que la cuchillita Esta no vale para nada Joder Siempre me equivoco Me lo terminaré No está mal Está bastante guay Me está gustando Ah, si esto es una... Ah, vale, no sé que hay una escalera Me está gustando mucho El Pinocho Bloodborne No me he hecho del todo O sea, todavía no me he hecho del todo A una build de armas Que me convenza Estoy probando cositas De momento es que la espada básica Es la mejor arma Pero la vaga esta Contra humanos va muy bien Vale, el punto es Yo solo soy mi fuerza Medio psicópata No, yo estoy equilibrando Oh, esto se... Ah, la llave Claro Mal rollito Pregunta del día ¿Pensó ese operario Que se había destruido Como una marioneta? ¿No me he hecho en el parry En modo Sekiro? ¿Cómo que no? Claramente es un parry Sekiro No, es solo una pulsación Claro, mantengo Una vez bloquees Manténlo Oh Es que... Pues yo estaba haciendo En modo Sekiro Mira, pues fíjate Esta movida Te crea... Tres crean uno Tú que has abierto la puerta Ahora estás entre los grandes Grandes o guardianes Grandes Frack de sangre azul Cuarzo Oh Este es el frack Este es el... Este es la... La vestimenta Básica del juego ¿No? Sí, esta es la... El parry es una fusión De darle en el momento Justo ese Kiro Pero manteniéndolo Esta es la vestimenta Del juego ¿No? La con lo que te luego venden Me lo voy a quedar Va a ser un rollo Cuerpo Alma Sangre O algo así Esta es la mejor La más bonita Ah, y aquí es donde estaba El soldado Este De los escudos Vale Pues... Pues entonces hay que ir Por donde... Oye, ¿dónde estás tú? Estos me dan mucho asco, tío Ah ¿Perdón? ¿Perdón? Perdo Eso estaba ahí la otra vez Cagaste Eso no estaba ahí la otra vez Creo que me voy a quitar No sé si por peso me va a dar Para ponerme el hacha No Es que esta movida Pesa un montón Ojo, eso que esta movida Pesa 7,9 A ver 12,5 11,4 9,1 Ni siquiera puedo la espada normal Mientras lleve esto Este es el... Este es el... Esto me hace gracia Porque ha salido de... ¿Sabes? Una porra Con moveset de... De espadón Es una porra de policías Es una combinación un poco pichipicha Pero bueno, esto no me vale Es que ves, la espada básica es la que mejora Entonces es la mejor... Es el mejor arma O sea, es la más fuerte Pero claro Quiero probar cositas Entonces vamos a ir con la daga La daga si vienen humanos Y esto sí Y esto de normal Pero no me está gustando este arma O sea, no me gusta el moveset de la porra Vamos a probar el hacha Este es el hacha El hacha con mango de policía Puede ser O esto no le he cambiado al mango No me acuerdo Que yo creo que la huella equilibrada No es tan buena, eh Tener dos escalados Y no centrarte en uno Te impide tener escalados en ese Seguro que la... En centrarte en uno Estoy un buen rato con la espada normal Y el mango de policía Creo que era Sí, porque el mango de policía Escala con fuerza también Pero ¿dónde salen esos dos? ¿Salen de arriba? ¿O qué? Salen, míralos Qué cabrones Otro Vale, y ahora ¿Y con este qué? Ah Otra vez Quiero matar a este desgraciado Pero todo está en mi contra Es que el camino es muy largo Hasta él Qué pereza Hay un camino más corto No, hasta él no Al menos ahora de momento Seguro que no Esta zona es un cacao Si luego hay un atajo Puede ser Pero de momento No hay más camino Es pasando el zorro rojo Yo también me estampé con eso Sí, tío Tiene toda la pinta Si lo quieres matar Ay, que me he equivocado Bueno, podía El fulgor eléctrico A ver ¿Puedo correr? Uy, pero ahora me van a seguir No, qué asco Son chiquitos No tienen piernas Ah, me mato Voy a pasar del grandote Porque seguro que al otro lado Hay un atajo O un resonador De estos Aquí no hay nada, ¿no? O sea, está el ratón Y ya está Al ratón Con la Con la daga Lo reventé A Parris también La daga de fuego El fuego va muy bien Contra humanos Ah, me están dando titanita De esta No me he dado cuenta Tengo cinco Oye, podemos subir el hacha O alguna otra cosa Oye, podemos subir el hacha Voy a pasar de él No, gracias Ah Ah, si esto era un atajo Ah, seré idiota Uy, he fallado Oh, no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Mal sitio, mal sitio Mal sitio, mal sitio ¡Oh! ¡Nah! Me mató Ah, bueno Es que se está blasta, tío No, no se puede esquivar Este no se puede esquivar Siempre me olvido No A ver Me cago en todo No, que por aquí había más enemigos ¡Ay! ¡Ah! Que no me voy a poder Paso, 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 paso Que me dejes en paz Es por aquí ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué hemos hecho? ¡No sé qué he hecho! ¡Qué ha abierto! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Dónde estoy? No está muy bien explorado ¡Ah! ¡Hola! No, por si acaso no hagáis nada, eh Eh... No, ahora no lo sé ¡Bueno! ¿Dónde me he metido? Has que estar venido del suelo ¡Ah! ¡Qué asco de roboto! Bueno, ahora tenemos atajo Para llegar hasta él El ergo El ergo que pierdes cuando mueres Se acumula O sea, no se pierde Porque yo tenía mil y pico Y los perdí Vale, teóricamente Es una movida Ya, porque a mí creo que como Que se va perdiendo con el tiempo Se queda ahí Pero se lo ha perdido con el tiempo ¿No? Puede ser Y que a veces Puedes un poco Es verdad Eso me he dado cuenta Sí, y luego recuperas No sé, es muy raro Vale, esto es lo que hemos abierto ¿No? Aquí he muerto yo Ah, es verdad Esa ha aparecido el veneno Esto no Vale Que quiero matar a ese Esaчик Ahí Asіє Marché Alfé Segui Estás Estás A Buen Es Me De De E behöver Ah, fallé Ah, fallé Ah Ah Ay, me ha matado Ah, que él ya... Oh, que él está en llamas Ni me he dado cuenta que estaba él en llamas Es que antes de matar al Maki en el futuro Quiero matarle a él No me he dado cuenta que estaba en llamas Espera un momento Ahora vuelvo enseguida Espera, que no se me oye Vale, que puedo con él Sin espada, con el hacha Este hacha tiene que ganarse El upgrade Si se porta bien Me mejoro el hacha O sea, es que... Claro, el problema es que no me había fijado Que te... Que te hace daño cuando... Cuando tal Esto es un atajo, ¿no? Esto bajará esto Todo este tiempo el camino era por aquí O sea, todo lo de todo esto ¿Es secundario? Error Error Muy pronto Es que además solo sirve con el party... El ataque rojo solo sirve con el party perfecto Ah... Ah... Ya verás que el boss de ahí abajo no va a ser nada Ahora que no hay veneno va a ser una chorrada Que flipas Voy a pasar de estos dos Que mal... No, me mata Paso de él Lo siento Me gansa mucho este tío Es muy fuerte No sé pillarle No me gusta Ya volveré otro día a matarle Y que me dé lo que sea A lo mejor me da la pala Yo que sé Me da mucha pereza este tío Vamos a hacer al... Al boss Pero no es obligatorio tampoco, ¿no? Tiene que me dará un cuarzo Pero no es obligatorio este tío Tío Ese ataque no me lo sabía Es el giro Vale Tumbo yo Si es un gigante De... De souls Va ¿Verdad? ¿Verdad? Ni siquiera hay un moveset interesante 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 Que te dejas una marioneta estas en un sitio Luego vuelves sin acordarte Y has cagado Esto no estaba al lado Ah no ya se donde esta esto Bueno esta afilando el lateral del hacha Pero vale Hay a tu Otro puto robot de esos Voy a guardar Y que le den a todo No hay un objeto Mira lo voy a usar Porque me da pereza pasar incluso por el reloj del enemigo ese Mira la historia esta Esto solo tiene un uso o es infinito Es infinito el relojito este Pensaba que era solo un uso Pero no me han dado mas El relojito este es infinito No jodas En serio Lo es Si que lo es Si Ah que bien Lo podemos poner aquí Y hago así Como es Hacer así Y darle Ole No sabía que podías volver en cualquier momento Pensaba que el reloj era un hueso de regreso Que podías usar una vez Es que este juego es muy amable Con Con casi todo Vamos a hacerla equilibrada Que es subir esto dos Esto uno Ya me subo la vitalidad Doscientos Doscientos sirve Tengo para Tengo una barbaridad Hostia Una puta barbaridad Pero no me da la gana usarlo Osea me sobra el ergo por todos lados Capacidad era para el peso ¿No? Esto ni siquiera Osea hay que subir la capacidad En realidad ¿Cuánto me da esto? Dos mil Psss Me podría llevar a estos dos Pero No subía No subía capacidad Solo uno Hostia que mierda ¿No? Ah bueno vale Si me faltan cuatrocientos Oh eso Eso sin querer Sube bastante el peso Sube mucho No tendremos que subirlo mucho más Vale Lo vamos a dejar aquí Creo que yo Que próximamente más Debería Mejorar El jacha Esta ¿Cómo que no? A ver No tengo algo Y ya no puedo más ¿No? No puedo más Vale Me gusta el hacha Más dos Y luego Oye peto Que me Coloque el cuarzo En el sitio Por mi gorrino Que suene eso Y e peto Este no está mal Y entonces Ahora es cuando lo tengo Ya tengo otro guarzo ¿Ya podemos ir aquí? No Aquí va la fase 2 No sé cómo se activa La fase 2 No sé si tienes que tener Uno en cada uno Ah va ya se ha abierto Ah va ya se ha abierto Más una célula de pulsos Esquiva ascendente Pues evita esquivar Desde el suelo Se va la guardia Se va la guardia Se va a recibir daño Añar una de amuleto Wow No es malo Vale Puedes cambiar forma No me acuerdo de forma De este dispositivo Ah se puede cambiar formas Vale Vale Pues nada Otro día más Un saludo Hasta la próxima Adiós Altyazı